Manuel pasea por las ruinas de la estación de Yera y rememora con claridad la época en la que cientos de obreros trabajaban en este mismo lugar hoy abandonado. Este vecino de la Vega de Paz fue uno de los más de mil operarios que a lo largo de 18 años, entre 1941 y 1959, trabajaron en la construcción del tramo norte del ferrocarril Santander Mediterráneo, el único de toda la línea que no se terminó. Manuel lamenta que el sacrificio de tantos años no sirviese para nada. El tren no llegó a detenerse nunca en esta estación. Entra pena al verlo así. Según yo lo conocía aquí cuando se hizo y cuando se trabajó todo esto, y ahora verlo aquí abandonado y destrozado también, que está. Después que estuvo aquí trabajando muchos años, y la salud que perdieron mucha gente aquí, y ahora que se queda esto paralizado, es una pena. El proyecto del ferrocarril Santander Mediterráneo tiene su origen a comienzos del siglo XX. El objetivo era conectar por tren los puertos marítimos de Santander y Valencia. El trayecto uniría Santander con Burgos, Burgos con Soria y Soria con Calatayud. En Calatayud, el trazado conectaría con el ferrocarril central de Aragón, que comunicaba directamente con Valencia. El recorrido se llegó a terminar por completo en 1930, con la excepción de un pequeño tramo de sólo 63 kilómetros, los que separan Ciudad Dosante, en Burgos, de Bó de Guarnizo, en Cantabria. Los trabajos se abandonaron cuando la obra estaba casi terminada. ¿Por qué no llegó a circular nunca un tren por estos túneles? ¿Por qué ningún ferrocarril se detuvo en estas estaciones? Es para muchos aún hoy algo inexplicable. Las obras del Santander Mediterráneo comenzaron en el año 1925. La primera fase se desarrolló a un ritmo frenético y en 1930 se habían puesto en servicio 367 kilómetros entre Ciudad Dosante en Burgos, muy cerca del límite con Cantabria y Calatayud. Fue entonces cuando se presentaron las dificultades. La conexión proyectada entre Santander y el Mediterráneo suponía una clara competencia al pujante puerto de Bilbao. Comenzaron entonces las presiones de orden político para parar la obra. Un señor diputado de Bilbao llegó a la cartera de obras públicas en, creo, el primer año, sí, el primer año de la República. Dijo que ni una peseta más para ese ferrocarril. Y no dijo para todos los ferrocarriles, sino para ese. Los trabajos se paralizaron en 1930, cuando solo quedaba pendiente el tramo para unir la línea ya construida con Santander. Faltaban solo 63 kilómetros. Las obras estuvieron detenidas 11 años. Finalmente, tras terminar la guerra civil, se reanudaron los trabajos en 1941. El Ministerio de Obras Públicas eligió un trazado que se iniciaba en esta estación de Boho de Guarnizo. El tren partiría desde aquí y pasaría después por los pueblos de Sarón, Vega de Villacarriedo, Celaya y Vega de Paz, para atravesar finalmente la cordillera cantábrica a través de un gran túnel de casi 7 kilómetros, el famoso túnel de la engaña. El trayecto era muy complejo y obligaba a la construcción de 32 túneles. La zona más complicada se concentraba entre la Vega de Paz y Castilla y León. La difícil orografía y el duro clima en invierno hicieron que las obras avanzasen lentamente. Las condiciones de trabajo, sobre todo los primeros años en los que ni siquiera había electricidad, eran muy duras. Había que trabajar y a pico y pala aquí en estos terremoteles para echarlo todo abajo. No había cuando aquello maquinaria, como ahora. Manuel pasea por el túnel de la engaña, camina por donde nunca llegó a pasar el tren y recuerda cómo se trabajaba a mediados del siglo XX. Nos cuenta que los hombres de la Vega de Paz tenían un recelo especial a trabajar dentro del túnel. Los de aquí no queríamos entrar porque era malo para trabajar, peligroso. Después era enfermo también para la silicosis. Y no queríamos entrar, queríamos quedarnos fuera. Y los que venían de afuera querían entrar al túnel por causa de que allí trabajaban todos los días. Lluviera y eso todos los días trabajaban. En la construcción del túnel de la engaña trabajaron dos cuadrillas, cada una formada por cientos de obreros. Una avanzaba por la boca sur y la otra por la norte. Tenían que encontrarse a medio camino. Primero se hacía el avance, que consistía en abrir un pequeño túnel. Después había que ensanchar la cavidad. Esa era la parte más delicada y peligrosa. Porque en lo otro el avance era estrecho y no casi peligraba como era roca, pero al desanchar ya bajaba más y era como caían los lisos esos y fue donde caeron algunos obreros. Y en lo otro pues también caían algunos, a veces heridos y de todo hubo aquí en túnel. Pues hubo muchos que enfermaron mucho y algunos que murieron también, de algunos lisos que caían. Las obras del túnel de la engaña costaron la vida a una veintena de trabajadores. Cientos resultaron lesionados y otros muchos enfermaron por el polvo que respiraban. Casi a dos kilómetros había mucho polvillo de la piedra y mucho humo y me salía a causa de eso. Yo digo, no, es primero la salud que el trabajo. Y me salí por eso, que había muchos aquí de… enfermó mucha gente de… aquí de los obreros. Los que estaban al túnel de eso se enfermaron casi todos, o todos yo creo. Ese polvillo de las barrenas, ojo eh, eso se agarra como si fuera cemento. ¡Gracias! ¡Gracias!